A veces cuando estoy despierto en esta casa tan dormida Pienso en aquellos días cuando te vayas Seguro yo me habré portado tan imbécil, tan injusto Romperé recuerdos con las manos y te gritaré Con los ojos irritados no me darás ni a más plazos Y si se quiera mi la realidad, guardarás tu ropa Y sin embargo es tan lógico Porque ser tu dueño me da miedo Será el destino y su equilibrio fatal O de amor moriré Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas A veces cuando estás tranquila y la paz es tan hermosa Sueño con aquellos días cuando te vayas Seguro te habré dañado Y no podré pedir más plazos Y si se quiera mi la verdad, guardarás tu ropa Y sin embargo es tan lógico Porque ser tu dueño me da miedo Será el destino y su equilibrio fatal Será el destino y su equilibrio fatal O de amor moriré Cuando te vayas 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 Me moriré y tú nunca lo sabrás Me moriré y tú nunca lo sabrás Me moriré y tú nunca lo sabrás Me moriré y tú nunca lo sabrás